Así como estoy pendiente, pues, del ingreso de los trabajadores, las trabajadoras, los profesionales, ahora todos los trabajadores científicos y del país en general, han recibido en sus tablas, en sus tablas, un impacto importante de aumento salarial, de aumento del sexta ticket y también una bonificación importante que va a haber para la comunidad científica. Bonificación en Petro, apoyo económico para la comunidad científica, que está sufriendo también los embates de la guerra económica. Buenos anuncios. Eso sí, nosotros vamos en la práctica. Vamos en la práctica porque ustedes saben cómo es la cosa. Nos entendemos nada más viéndonos los ojos, pero cuenten con toda la protección económica, social, humana, para la comunidad científica, para la comunidad universitaria, para la comunidad pedagógica del país. Ustedes son una columna vertebral fundamental de la base moral, de la base espiritual y del conocimiento que un país tiene que tener, si sueña con la grandeza. Si soñamos con la Venezuela potencia, esa Venezuela potencia solo la podemos lograr a través del socialismo y a través de la ciencia y del conocimiento. Muchas gracias.